Pero si esa fue la peor noticia de la historia, de las noticias. Hemos tenido peores, Tulio. Vamos con el entrevistado. Está bien. Y para nuestra candente entrevista, hemos invitado a este estudio a un importante... ¿Pedazo de carbón? Es el entrevistado, Tulio. Pregúntale por qué tiene tanto humo. ¡Esta es una vergüenza! ¡Fuera! ¡No! Puso un importante asado para poder venir. ¡Ah, basta, idiota! ¡Esta noticiera es una mugre! ¿Quieres que nos devuelvan al horario de la tras, 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 tras noche? ¡Oh, no! ¡Lo recuerdo muy bien! ¡Temperatura! ¡Mejor me voy! ¡Adiós! ¿Pero qué pasa? ¡Lo recuerdo muy bien! ¡Ay, yo también! ¡Pero no importa! ¡Lo más seguro es que el frío se acabe muy luego! ¡Sigamos con las noticias! ¿Dónde estás, mis hermosos deliciosos? ¡Mamá está aquí! ¡Fuera a la ciudad! ¡Y en peor a minuto a minuto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos con la información! ¡Ah! 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 Pero es que poco me conoces, Tulio! Se trata de algo completamente distinto. ¡Ah! 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 ¡Llamen, llamen, llamen! ¿Qué hacemos para no volver a ese infierno, Tulio? Demostraremos que somos un noticiero decente.